Llegó la hora de soltar la risa, llegó la hora de la chiquitita, todos aquellos que quieran sentirse bien. Preparé el cuerpo, prepárenme el alma, que llegó la hora de nuestro corazón, vamos a empezar por la cabeza, que es la que te ayuda a pensar. Si la muevo mucho tarde, ¿qué puede pasar? Todas las señales aquí les alegrecerán. Y chupa chupa ya, cha cha cha, todos a bailar, cha cha cha. Chupa chupa ayer, a mover los pies, juntos otra vez. Che, 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 chupa chupa chi, vamos a vestir. Chin, 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 chupa chupa cho, esta es la nación de tu corazón. Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa cho, y te falta la U. Chupo eres tú y chupa chupa cha, cha cha cha, todos a bailar, cha cha cha. Chupa chupa, chupa che, agobar los pies, juntos otra vez. Che, 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 chupa chupa chi, vamos a vestir. Chin, 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 chupa chupa cho, esta es la nación de tu corazón. Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, te falta la U. Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa. Chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa, chupa chupa. Quítate eso de la boca, mujer, pareces un camionero. ¿De qué te importa? ¿Qué tiene contra los camioneros? Nada, algunos son bellísimas personas, pero no llevan falda como tú. Peor que los camioneros son los gallegos. ¿Sabes lo que le pasa a una persona cuando en un accidente pierde el 80% de su cerebro? Se convierte en gallego. ¿Sabes por qué Dios inventó lo gallego? Porque los burros no saben lavar la vereda.